Cris, si querés explicar, si querés explicar, Cris, estás en mute. Bueno, buenas noches, yo soy Cristina Barraza y colaboro con el Centro Cultural hace aproximadamente 7 años, estoy a cargo en este momento de la redacción, y bueno, lo que les quería comentar era que, digamos, en estos últimos años, pese al tema de la pandemia, y tal vez también por la pandemia, de alguna manera hubo tantos cambios en nuestra vida cotidiana que produjeron también cambios dentro del Centro Cultural y dentro de la redacción en especial, y hemos ido realmente creciendo, sumando muchas voluntades de gente con ganas de ayudar, de crecer, de colaborar, y bueno, estamos en ese sentido todos muy contentos y orgullosos de lo que hemos estado, se está gestando, se está agrandando los equipos cada día un poco más, y como consecuencia de eso, las publicaciones también han, digamos, se están superando en su calidad, y eso hace que la recepción sea, digamos, mayor, tenemos en este momento cerca de 160.000 personas inscriptas que reciben gratuitamente el periódico digital por mail. El periódico digital, como ustedes creo que sabrán, y si no les cuento, está conformado por las ocho notas que publicamos a lo largo del mes, se publican dos notas semanales, y esas ocho notas finalmente se condensan en este periódico digital que llega por mail, como les dije, a 160.000 personas. Y la verdad que es un orgullo porque es, no solamente son personas de Argentina, son de todo el mundo, y verdaderamente podemos decir en este momento que es como el único medio digital que tiene una recepción por parte de tantas personas, y la calidad de las notas es verdaderamente importante. Por supuesto, para llegar a la confección de estas notas y para poder llevarlas a cabo con la calidad que estamos, digamos, haciendo, utilizando, requerimos de muchas horas de trabajo por parte de todas las personas que estamos involucradas, y bueno, estamos pensando más o menos, estamos invirtiendo unas 90 horas de trabajo a lo largo, digamos, del mes para la publicación de estas notas, y también se está efectuando una inversión significativa de dinero, porque estas notas, bueno, al publicarse en las redes sociales y demás, todo esto requiere, digamos, de un costo, de una inversión que, bueno, hay que afrontarla para que llegue, y lo mismo el envío de esta cantidad de mails que se hace mensualmente, ¿no? Pero bueno, realmente es fascinante ver cómo se ha podido conformar este equipo que se está agrandando, y esperemos que se vaya agrandando cada vez un poco más, y bueno, y agradecerles a todos los que lo conforman verdaderamente, el espíritu que hay de solidaridad, de colaboración, de poner siempre la buena voluntad, el hombro, el buen humor, así que verdaderamente el que quiera sumarse va a encontrar un lugar muy agradable, muy convocante, muy cálido, en donde trabajamos todos muy cómodos, esa es la experiencia que les puedo transmitir, y bueno, y adelante. Natalia les contará ahora, supongo, un poco más respecto de la conformación de los equipos, cómo se ha estado agrandando ahora este trabajo con nuevos voluntarios, y cómo es el funcionamiento en este momento, y cómo esperamos que siga para adelante. Así que bueno, eso, si me quieren preguntar algo, por supuesto acá estoy, lo que quieran, ahora, o digamos, por el chat, como quieran. Gracias. Bueno, mi nombre es Natalia, ya muchos seguramente me conocen, actualmente mi rol o mi responsabilidad dentro del Centro Cultural es un poco el de, es el de Directora de Desarrollo Editorial, así que trabajamos en conjunto con Cristina y con Guillermo, para darle, digamos, la dirección, digamos, de todo lo que ustedes ven publicado. En estos momentos, hoy son 13 personas que están trabajando en forma voluntaria, dentro del equipo, el año pasado habremos empezado, a ver, Cristina, ayúdame por ahí, creo que por septiembre, agosto, más o menos, y en aquel momento éramos cuatro o cinco personas nada más, así que todavía no llegamos a septiembre, ya somos 13, y en ese equipo hay la mitad del equipo, la mitad de las personas trabajan en redacción, y la mitad de las personas trabajan junto conmigo, en lo que es la edición de imágenes, y lo que es el desarrollo web. Por supuesto, no va a ser solo 13 personas, en ese sentido estamos muy contentos, y seguimos entrevistando a voluntarios quienes quieren participar, por ejemplo, en la que es edición de imágenes, y lo que es desarrollo de web, hay muchos jóvenes interesados en participar, en poder aportar voluntariamente su trabajo, y esas 90 horas que todos invertimos en conjunto, lo primero que se hace es evaluar, digamos, el trabajo que se recibe, hay todo un proceso de cada colaborador, de cada persona que escribe y nos envía su material, material, y después por otra parte, lo que hacemos es seleccionar ese material de imágenes, y el equipo de Cristina se dedica a la selección y a la corrección de los textos, y después en conjunto volvemos a trabajar todos juntos en lo que es la organización, la distribución de material, y poder ver lo que hoy en día el producto ha terminado para ustedes, que es cada artículo, dos por semana, y finalmente el periódico digital. Bueno, era comentarles eso, y la verdad que trabajamos todos bastante contentos, y siempre se les da el espacio de poder generar nuevas ideas, de poder desarrollar nuevos proyectos, hay bastantes inquietudes dentro de lo que es desarrollo web, y lo que es imágenes, así que esperemos que a medida que podamos crecer el equipo, también podamos ir desarrollando nuevos proyectos. Así que bueno, muy contentos, y obviamente están invitados a todos los que también quieran participar en el equipo, obviamente hacemos una bienvenida, participamos todos en reuniones quincenales o semanales, así que siempre hay nuevas oportunidades de crecimiento, y esta relación con la montaña o con la naturaleza, es como que nosotros hacemos de un puente entre quienes realizan hoy en día la actividad en campo, y los lectores, y somos inspiradores, y creo que eso se siente en el equipo. Así que bueno, bienvenido a todos. Gracias Natalia. Bueno, les cuento que el próximo 5 de julio, la institución cumple 21 años, y bueno, cuando uno cumple 21 años, es mayor de edad, supuestamente, puede poner una empresa, puede, entonces creo que llega el momento en que la institución tome su propia direccionalidad, yo creo que las instituciones tienen una propia vida, yo el montón, siendo fundador, en un montón de momentos he querido abandonar la institución, que ha sido muy difícil, y parece que ella no, ella quiere seguir adelante, o sea que bueno, dejémosla que siga su direccionalidad, y ahora van a ver a qué me refiero. Como les decía, el próximo 5 de julio cumplirá 21 años, y el 5 de julio próximo vamos a hacer la presentación del grupo de Facebook que se va a llamar Unión Cultural de Montaña, donde el eslogan que eligieron las personas que trabajamos, que fue elegido por todos nosotros, fue un espacio donde vivir la montaña en libertad. Esa es la idea, o sea, un lugar donde poder integrarnos. Lo que nos damos cuenta, como montañistas, como personas que nos gustaría que nuestro país funcionara, primero es darse cuenta de que el montañismo no está aceptado como actividad deportiva. O sea, tengo un libro, que lo compré por ello, que fue en el año 91, que se hizo todo un trabajo de todos los deportes del país, desde el 1900 hasta ahora, y aparecían todos los deportes. El primero que había era el ajedrez. No aparece el montañismo, no aparece el alpinismo, no aparece el trekking, no aparece ya. Parece que no existiéramos. Y lo que ocurre es eso, o sea, no tenemos mucha fuerza como actividad. Y la idea es poder crecer como actividad. Y si uno quiere innovar, si uno quiere cambiar, si uno quiere superar, uno tiene que moverse del lugar que está. Y no, a veces tenemos miedo, a veces inseguridades, a veces estamos muy cómodos donde estamos. Y el único camino que hay es avanzar. Yo siempre digo, hacia adelante. Entonces, la idea es confiar y avanzar. Es por ello que creamos el primer paso que damos, o sea, el otro paso que dimos fue hace 13 años como institución, crear un medio de comunicación, de divulgación y educación, que hoy, como decía Cristina, llega a 160.000 personas suscritas. El segundo paso que queremos, de acá a dos años, es tener nuestro canal de internet. Por eso vamos a desarrollar lo que es lo documental y enseñarlo. Me parece que es fundamental que enseñemos tanto a aprender a escribir, o sea, literatura de montaña, como lo que es lo audiovisual, en hacer documentales en lugares agrestes, que no hay ninguna escuela que se dedique puntualmente desde el ABC, es algo del que queremos. Y una primera instancia que vamos a hacer es con este grupo de Facebook, que va a tener los tres principios que tiene la institución, que es divulgar, educar e integrar. Es fundamental, como lo hablaba al principio, que comenzáramos por y con algunos cuando llegaron, es primordial que primero nos conozcamos. Después, que en ese conocimiento vayamos experimentando. Desde la experimentación vamos creando confianza, acciones, porque muchas veces se han hecho un montón de acciones en papeles, ¿no es cierto? Vamos a hacer una federación, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer esto. Y los papeles son papeles. Es lo que yo, como testigo, he visto. La lealtad se denota en las acciones. La integridad se denota en las pruebas que nos da la vida, ¿no es cierto? Verderamente, quién es leal, quién se queda en los momentos difíciles, quién avanza, quién comparte, quién verdaderamente tiene vocación de servicio y quién dice tener vocación de servicio y tiene intereses egoístas. O sea, y solamente esas personas positivas se emergen y se muestran en los momentos difíciles, en los momentos de acción. Por eso, este grupo que vamos a abrir el 5 de julio se vincula a estos tres puntos. El primero tiene que ver con divulgar y educar. Pero la idea que la institución tiene sobre educar no es instruir, sino que lo queremos hacer desde un lugar donde se integre lo emocional y lo intelectual. Donde la experiencia sea el autoconocimiento. O sea, que las personas haciendo esta actividad se superen. Que las personas haciendo esta actividad mejoren como personas. Que tengan un concepto ético. Y integrar al hombre y la naturaleza. Porque en cierto modo, vivimos en un mundo artificial, pero somos naturaleza. Y es fundamental que nos integremos, que empaticemos con la tierra en la cual vivimos, desde saber que somos biológicos también. En parte. Entonces, la cuestión es trabajar desde ese lugar emocional, trabajar con ese aspecto que no se ve. No es enseñar a esquiar, enseñar una técnica determinada, enseñar orientación. ¿De qué vale que una persona sepa lo técnico, sea una virtuosa de una técnica, si no tiene ética? Si no tiene valores. Si no tiene principios. Si no sabe muy bien la direccionalidad de su vida. Lo único que hace es nutrir su ego. Y bueno, y se vuelve hasta peligroso para ella. Entonces creemos que las personas tienen que ir creciendo desde un lugar integral. Tanto la zona que se ve como la que no se ve. Lo segundo, esto es en la divulgación y en la educación. Lo segundo de este grupo es la integración. O sea, hablamos de que hay muchos grupos. Hay instituciones privadas, hay gubernamentales, hay empresas, hay empleadores individuales. Bueno, la cuestión es que puedan participar mientras compartan los principios y los valores del Centro Cultural Argentino de Montaña. Este... y que puedan dar a conocer sus actividades este... ¿Con qué propósito? De hacer un calendario mensual. Hoy mismo se está dando una conferencia sobre los 10.6500 de América. Y yo me acabo de enterar. Si yo hubiera sabido de que se que se daba hubiera hecho lo hubiera hecho en otro día. Este... o sea que la cuestión está en que la idea es poder hacer un calendario donde haya actividades donde uno puede entrar a este grupo y poder ver qué calendarios hay y poder ver en qué cursos, qué talleres, qué... Haber charlas gratuitas. Este... Y lo que queremos es integrar. O sea, ir viendo cómo podemos ir construyendo este ejercicio de conocernos que es la base para ir edificando la confianza. No queremos ser amigos. Ojalá que nazca la amistad entre los que trabajamos. Pero lo fundamental es poder integrarnos y trabajar con un propósito en común. Estamos muy separados. Hay muchos problemas porque está el grupo endémico un poco cerrado, grupos de amigos, o sea, hasta hay clubes que son como amigos, entonces, si son amigos, no pueden contactarse con otra persona porque si no... O sea, ¿está amigo o enemigo? No, yo tengo amigo y conocido. Y tengo enemigos, pero digamos que por no ser amigo no es mi enemigo. Porque un día me pelé o tenga algún problema no es mi enemigo. O sea, discutí, nada más. Por ahí con esa persona no voy a tener una amistad. Pero sí por ahí voy a llevar un emprendimiento adelante si puedo complementarme. Al revés, yo tengo amigos que nunca me pondría con ellos a ser socios de una empresa o llevar un emprendimiento adelante. Pero son amigos, o sea, son dos cosas diferentes. Yo creo que eso hay que saberlo diferenciar. Entonces, la idea es ir viendo la manera, a partir del 5 de julio están todos invitados a poder participar de este grupo de Facebook que se llama Unión Cultural de Montaña y donde vamos a ir viendo, contactarnos con actividades que se hacen para empezar a armar un calendario. No solamente a nivel nacional, sino a nivel de los que se acerquen. Por eso cambiamos el nombre de Verred Cultural Argentina de Montaña le pusimos Verred Cultural de Montaña. En realidad, pero esto fue por sugerencia de personas que trabajan, me decían la montaña no tiene nacionalidad. Y es cierto, está bueno que cada uno tenga su cultura y su nacionalidad. Pero la cuestión está en que las montañas no tienen nacionalidad. No les importa. Entonces, desde ese lugar creo que hay una cultura de montaña, hay muchas diferencias, hay muchas culturas, pero que todas pueden ser integradas podemos compartir, podemos establecer vínculos y llegar a acuerdos establecidos. Y siempre, yo creo que es una cuestión de ejercicio. O sea, cuando yo no estoy acostumbrado a hacer ejercicio, el que fuere, en un principio estoy inseguro, no sé muy bien el resultado, dudo, y creo que ese camino hay que asumirlo, hay que avanzar, porque es un camino que hasta ahora nunca se ha transitado. Se hablan de las diferencias como un problema y a veces lo que tenemos que darnos cuenta es que las diferencias son la posibilidad de complementarnos. Si fuéramos, yo me junto con personas iguales, voy a quedar en una mediocridad porque no voy a tener con quién discutir, ni poner mis parámetros con el otro, tener firmeza, entonces llegar al diálogo, llegar a acuerdos, y creo que es como subir una cara de una montaña por un lado que es difícil. Nosotros los montañistas nos gusta esto de ir viendo gradualmente y encontrarle un lado de dificultad y no vemos en esa dificultad algo negativo, sino que más lo vemos como un desafío. Entonces, los voy a invitar a que se sumen a este espacio y que podemos ir desarrollando esto que les decía de poder invitar, como les decía, a instituciones privadas, gubernamentales, empresas, emprendedores, o aquellos que organizen lo que están haciendo y de ese lugar poder armar un calendario de actividades y empezar a no solamente que los conozcan, sino reconocerse y conocerse con los demás. Esa es la idea. Nosotros nos hemos propuesto dar algunos, vamos a dar charlas, vamos a dar clases y talleres de nuestro lado. que, a ver, la idea de lo que vayamos haciendo, sean otros o seamos nosotros, es de que siempre tengan la parte emocional, la parte lúdica y el vínculo del propósito de lo que se hace y la experiencia fundamental, que no quede en un tratado, en una intelectualización de lo que se tiene que hacer, sino que en una práctica y en un vínculo que hay que dar para resolver. Hay ciertos temas que no se tocan, entonces, bueno, vamos a comenzar con los temas que hoy no se tratan de nuestro lado, como la meditación y la respiración, es un camino que hace muchos años yo he tomado y ha sido muy positivo en mi vida, hoy está más en boga lo que es la meditación, trabajar con la respiración, las emociones, trabajar con el temor y la ira a través de la emocionalidad consciente, esto se van a dar charlas, va a haber talleres, yo estaba dando antes de la pandemia, estaba dando primeros auxilios con medicina natural, se va a dar yoga para lugares agrestes y se va a dar un taller, pero va a haber charlas también gratuitas sobre las plantas medicinales de montaña y cómo usarlas, o sea, son temas que no se tratan, entonces nos fijamos en establecer vínculos de, bueno, dar desde, a ver, juguemos, a mí me gusta la montaña porque en cierto modo en cierta zona, pero dejo que el niño que muchas veces cuando era chico no podía jugar, juegue en la montaña, trabajo desde lo lúdico, me divierto, la aventura tiene que ver con ese sentido, ese enamoramiento con el juego, con la experimentación, con el desafío, y qué positivo sería, ¿no es cierto?, tener compañeros, tener personas que tienen la misma direccionalidad, que podamos trabajar en equipo, que podamos ayudar también a aquellos que están pasando dificultades, este concepto de reciprocidad, el poder dar y recibir, o sea, esos son los conceptos que la institución quiere llevar adelante, pero es importante que lo hagamos entre todos y estoy preparado para sacrificar mi idea, estoy preparado para que el centro cultural que ya tiene 21 años vaya vinculándose a una direccionalidad que le pertenece, por eso este primer paso de desarrollo en el cual no es dar cursos, no es instruir, no es dar talleres, es este vínculo de integrar lo lúdico, lo emocional, lo intelectual y la experimentación con este lugar que para mí es maravilloso, que es la montaña. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere hacer una pregunta, a ver, Nati, fíjate, Hola, Guillermo. Hola, Jorge. Bueno, quería saber si me había conectado bien, bueno, veo, perfecto, me costó un poquito entrar, pero entré y ahora ya estamos. Muy bien, bueno, felicitaciones. Tenerme paciencia, pero bueno, bárbaro, sí, bueno, escuché atentamente todo, justamente de lo que estabas hablando vos, recién de, bueno, se me prendió una lamparita, una idea, vos sabés que hicimos una cuestión experimental, hice una salida de lo que hago, tuvimos alternativos, de caminatas, etcétera, e hicimos un almuerzo, así, medio experimental, ahí en el campo, en el refugio, en el refugio mío, allá cerca del nacimiento del río Mira Clavero, y los condimentos eran con las especies que teníamos en el lugar, fue algo muy lindo, por supuesto vino alguien que, un especialista en planta, y salió buenísimo, y no sabés el locro que hicimos con las especies naturales, salió genial, y eso bueno, lo podíamos ver también, y yo estoy ahora, bueno, les quiero comentar que ofrezco un lugar para que hagamos cualquier tipo de encuentro, ahí en el refugio, está muy muy cerca del camino, hay que hacer un trekking de 150 metros, desde el auto hasta donde está el predio, y bueno, ofrezco el espacio para lo que quieran, para que hagamos algo realmente lindo en algún momento, cuando pase toda esta locura que estamos viviendo, esta película ciencia ficción, Jorge, te súper agradecemos, vamos a estar en contacto, porque siempre estamos en contacto, y ir viendo cómo podemos, entre nosotros, entre los que se vayan sumando desde el 5 de julio, ir haciendo emprendimientos, ideas, y la cuestión es no quedarse con los talleres establecidos, que son, a mi parecer, ¿no es cierto? Es una educación que ya está vetusta, y vincularnos a esto de enseñar a vivir las montañas de otros aspectos, donde puede estar lo creativo, el arte, la música, la fotografía, el realizar documentales, también, la exploración, el escalar en roca, en hielo, esquiar, o sea, todas las actividades clásicas, pero condimentarlas como esto, encontrar ese condimento, como vos decías, Jorge, y poder condimentar esta actividad con un nuevo realce, ¿no es cierto? A veces, es una comida muy sana, pero que le falta a gusto, y lo que queremos darles es esto, primero, démosle gusto, démosle sabor a esta actividad, y por el otro lado, empecemos a construir confianza, a través de conocernos, hagamos cosas humildes, y vayámonos conociendo, por eso vamos a estar abiertos, mientras tengan estos conceptos, que hablamos de divulgar, educar, e integrar, van a ser bienvenidos, o sea, esa es la idea, como buena experimentación, solamente el camino de hacerlo nos va a vincular a ir viendo cómo corregir rumbo, pero, yo estoy totalmente confiado que es el camino, no conozco otro, por ahí viene alguien y me enseña, pero bueno, hoy es ese, o sea, que va a haber un espacio que va a ser abierto desde una polidireccionalidad, parece que estuviéramos haciendo Seguridad Roca, y establecer un mismo propósito, que es construir confianza, para que avance el país, para que avancen los seres humanos sobre la tierra, tiene que haber confianza. ¿Y cómo se instrumentaría desde el 5 de julio? ¿Cómo sería? ¿Entramos de nuevo, vamos a tener otro Zoom? ¿Cómo vos lo vas dirigiendo, entonces? Vamos a dar a conocer por medio de los medios de comunicación del centro, el link del grupo, y desde ahí van a ir inscribiéndose, participando, y bueno, vamos a empezar a coordinar entre todos cómo crear ese calendario nacional, en un principio puede ser también, hoy el Zoom nos da la posibilidad que nos pueden, como yo lo hice, estar en un Zoom en España, o con gente, por eso creo que que la pandemia nos dejó esto de utilizar la tecnología desde un lugar positivo, ¿no es cierto? Esto de la comunicación y poder estar cerca de aquellos que están lejos. O sea que, sí, vamos a darnos cuenta cómo ir trabajando a través del propio camino, es como abrir una ruta, o sea, la vez de este es una cosa, pero solamente vas a conocer el lugar transitando y avanzando paso a paso y subiendo este arista, agarre, pisura, piedra, o sea, solamente haciéndolo vas a ir conociendo y bueno, ojalá que dentro de un par de años nos estemos riendo y haya muchas anécdotas de lo que nos queremos proporcionar. Bueno, es como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Les cuento de que va a haber cinco exposiciones, están Mauricio Davicino y Agelén Rafisarda, que son montañistas, que van a hablar sobre la expedición a Del Baboso, después Marcelo Lisnowski, que es historiador e investigador de montañismo y trabaja hace muchos años en el Centro Cultural, va a hablar sobre las mujeres de montaña, la cronología de los comienzos hasta la actualidad, después Mariana Neme, que es brigadista, nos va a dar a conocer el trabajo de los brigadistas del Parque de los Glacianes, yo no lo conocía, realmente no sabía el trabajo que estaban realizando y las dificultades que están atravesando también, después Roberto Catala, que es analista de marketing político y titular de la consultora Catalá y asociado, efectuó a Don Noren una investigación sobre las preferencias de los montañistas en la Argentina que nos va a compartir, es muy interesante, y lo último, Claudia Itaurralde, que es periodista e investigadora del Centro Cultural, nos va a hacer, nos va a compartir el artículo que escribió sobre la realidad de los incendios forestales que ocurrieron en la Patagonia Argentina. Van a ser cortos, van a ser exposiciones de 10, 12 minutos, en los cuales es compartir a estos realizadores que compartieron por medio de la publicación digital sus vivencias, sus experiencias, su trabajo, en este espacio. O sea que bueno, les agradezco a todos por venir y compartir lo que estamos haciendo. Sí. Natalia. Sí, creo que alguien quería hacer una pregunta. Dale, dale. Creo que Sandra, si querés, podés abrir tu micrófono. Yo había, Natalia, yo había dicho ahí si era posible hacer una pregunta, pero no sé si ahí también estaba antes Sandra. No, todo bien. Lo que pasa es que estoy con una señal que escucho entrecortado. Ah. Yo había puesto ahí, bueno. Norma. Yo, yo. No, en realidad es una consulta que para nada intenta o busca interpelar lo que se viene diciendo, al contrario. Me parece súper interesante estas líneas que se establece para el grupo de Facebook, ¿no? El de divulgar, educar, integrar, y con el objetivo de construir confianza. Igualmente me preguntaba, no estoy, con esto estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? pero me surgía como duda porque vos Guillermo decías en este momento no se trata de instruir y asociabas el tema de la instrucción con las técnicas, creo que dabas el ejemplo de saber esquiar muy bien y yo me preguntaba si la confianza no viene también de la mano de cierto grado de instrucción. Digamos, yo entiendo y estoy absolutamente de acuerdo con esto de pensar en términos de una acción que esté atada a lo ético, a ciertos valores, pero también esa autoconfianza creo que tiene esta otra arista ¿no? de la instrucción. Entonces, ¿cómo hacer para no pensar en dos dimensiones incompatibles o excluyentes una de la otra y sí poder pensar en una... Pregunta, ¿cuáles son las dos zonas incompatibles? No, en esto que a lo mejor yo lo entendí mal por eso... En esto de educar que no es lo mismo que instruir fue una... Creo que una expresión que vos usaste... Lo que hablaba no hablaba de la autoconfianza. Sí hablo del autoconocimiento, el autoconocerse. O sea, lo que me ha dado la montaña es autoconocimiento, conocerme, conocerme a mí mismo. ¿Qué es confianza? Es fe, fe en que puedo realizar algo. Lo que yo estaba hablando de ejercer el conocerse, estoy hablando en lo social, conocernos. Uno de los grandes problemas que hay de desarrollo en nuestro país es que hay mucho miedo. Hay miedo, hay personas que vienen con muy buena intención, ponen propuestas y las personas no quieren participar porque tienen miedo, prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, se ponen parámetros, se hacen instituciones, se hacen grupos, con muy buenas ideas intelectualizadas y las personas como vienen desde una sociedad traumatizada donde nos han estafado en distintos aspectos, donde no hay justicia, donde se dice una cosa y se hace otra, es como que esas personas prefieren estar en un lugar seguro y ese lugar seguro no tiene que ver con la innovación, tiene que ver con, bueno, me quedo en lo que conozco, aunque sepa muy bien que es tóxico o que es corrupto o que es negativo, me quedo acá. Lo que nosotros queremos crear, cuando hablo de confianza, no hablo de la confianza como resultado de la práctica de cualquier actividad, sino estoy hablando de la confianza para poder desarrollar la actividad en conjunto, o sea, la institucionalidad de una actividad, donde a mí no le doy tanta importancia a los memos o a las normativas, lo que le doy la importancia es a los acuerdos y después cumplirlos y desarrollarlos sobre un ejercicio o una experiencia determinada, y sobre esa experiencia y ese ejercicio determinado, toma un juicio, no estoy jugando, toma un juicio. Entonces, cuando hablo de confianza, estoy hablando de la confianza que podemos crear en un equipo de trabajo a través de conocernos, ejercitar, experimentar y saber a quién tenemos al lado. Qué diferente que es la confianza a la cual creo que vos te estás refiriendo, que es el autoconocimiento en el cual uno puede establecer esa confianza en uno mismo para poderse vincular a un desafío determinado, a una dificultad determinada. Estoy hablando en el campo de la escalada. No sé si aclaré la situación. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola, hola? Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos. Ah, bueno. Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Mucho hermoso. Ok. Esa es la diferencia. Sí, te escucho. Perfecto. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos ya a las exposiciones. Sí, dale. Dale, Guise. Bueno. Mauricio, ¿estás por ahí? ¿Y a Yelén? Sí, acá estoy. Buenas noches a todos y a todas. Hola, Mauricio. ¿Cómo va? Bien. Te aviso de que Natalia, mientras vos nos vas hablando estos 10 minutos, va a ir pasando, esto es sobre el volcán baboso, va a ir pasando imágenes de la expedición. Bueno, perfecto. ¿Te parece? ¿A Yelén va a hablar? Sí, de hecho, va a Cancaraya, que, bueno, por ahí, ella va a hacer una reseña del viaje. Dale, dale, dale. Acuérdense que yo les voy diciendo, ¿cierto? Van a tener 10 minutos, puede ser 11, pero bueno, así podemos escucharlos a todos. ¿Te parece? Bien. Perfecto. Muchas gracias por participar, de corazón. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, somos todo oído. Nati anda pasando la... Hola, buenas noches. ¿Ahí se alcanza a escuchar? Sí, se escucha claro. Perfecto. Bien. Bueno, primero agradecerles por el espacio y la verdad que interesantísimo todo lo que contaron. Así que bueno, buenas noches a todos los que están del otro lado. Bien. En realidad, antes de contar del viaje en sí, pensamos con Mauricio y bueno, con Quique, con Enrique Bolsi, primero a hablar de Pablo, no sé si voy a pronunciar bien su apellido, Pablo Schlegel, porque bueno, en honor a él bautizamos esta ruta nueva que abrimos, así que bueno, quería contar muy cortito sobre él. Y bueno, digamos, de su biografía van a encontrar en internet cantidades y palabras lindas de la gente que lo conoció. Pablo ya no está entre nosotros, pero bueno, yo quería contar sobre cómo lo conocí, que creo que es algo un poco personal, pero que va a describir cómo era él. Fue hace unos cuantos años atrás, yo era estudiante en esa época de la carrera de guías y bueno, fuimos con algunos compañeros a recorrer parte del cordón de Ancilta y la única referencia que teníamos era que Pablo era un amigo de Quique, Enrique Bolsi, que en su momento era profesor nuestro, y bueno, fuimos a parar a su hostel. Pablo vivía en Barrial y tenía, tiene un hostel, y bueno, fuimos a parar ahí sin saber realmente quién era. Recuerdo que en un rinconcito encontramos una pared llena de fotografías, artículos del diario, una piqueta muy antigua, un par de grampones, y enseguida nos llamó la atención. Y ahí, bueno, descubrimos quién era, un gran andinista, como para dar una referencia rápida, jefe de una de las grandes expediciones argentinas al Himalaya, realmente, en ese momento. Sí, perdón. No, agrego algo. Justo estamos hablando con el hijo, Pablo, Pablo es el hijo, porque vamos a sacar la biografía. Estamos viendo de por ahí para agosto vamos a sacar la biografía. Y me dijo Bolsi que vos a mí me conocés, de Puente del Inca, en invierno. En la época, sí, que pudimos hacer con la escuela un curso de esquí. Y bueno, me acuerdo que estabas ahí en el hall, en la entradita, y no sé si le diste un par de lentes, unas cosas aquí que hicieron entre los alumnos. Sí, sí, tenía un sponsor y estaban todos los estudiantes de guías y yo le regalé a Enrique un par de lentes para que los hicieran una especie de, todos los que habían participado de ese curso, que era bastante, hiciera un sorteo. Sí, sí, me acuerdo. ¿Cuándo fue así? Hace un montón, porque, claro, nosotros éramos la primera promoción de la escuela de guías de acá, de Carlos Paz, de Lizawi, así que éramos, somos los dinosaurios de la escuela. Ah, mirá. Debe haber sido como en el 2008, por ahí. Claro, yo estaba escalando en hielo y haciendo esquí de travesía en invierno, ahí en el parque Aconcagua. Bueno, mirá, o sea que, bueno, justo ahora yo estuve, conocí a Pablo también, porque nos invitaron cuando fueron los 37 años. no, 70 años que habían subido los polacos, los polacos al cordón de Ancilta e hice una exposición, nosotros tenemos un museo, hicimos una exposición en la plaza de Barrial y en el hostel que vos estás comentando. Y hicimos una nota, hicimos una nota cuando él murió, él ya estaba mal cuando yo fui, estaba con una sonda, tenía cáncer, y justo ahora estamos hablando con su hijo para hacer una linda biografía de él porque no se lo conoce mucho. O sea que bueno, buenísimo. Es verdad, y la verdad que un recuerdo, un recuerdazo de él, y por supuesto, bueno, de toda la familia, porque bueno, después fui en otras oportunidades, pero si algo voy a destacar es, y les planteo muy cortito, tuvimos muchos días duros en la montaña, y Pablo en ese momento nos hacía el transfer, y bueno, y él nos vino, nos vino a buscar a la hora exacta que habíamos quedado, y recuerdo el detalle que él tuvo, fue, imagínense, en vientos sonda, muy cansados, y él abre la caja de la camioneta, saca una heladera, cena de cocas frescas, unas cervecitas, era esa sensación de que alguien te esté esperando, divina, todos emocionados, y no solo eso, sino que después nos llevó al pueblo a comprar el asado que él después hizo para nosotros. y bueno, fue el marco del tema del asado porque ha sido un asado espectacular, este famoso corte punta de espalda, y bueno, justamente antes de que él fallezca, lo vimos un tiempito antes, en diciembre, en esa oportunidad estuvimos con Enrique Bolsi, con Cemil Sarmiento, en esa oportunidad estábamos trabajando, y estaba Pablo ahí, y él nos hizo un asado, no me lo olvido nunca más, este corte punta de espalda, paumado con una jarilla, y bueno, nos recibió y nos dio su tiempo, y ya estaba mal, nos dio su tiempo y no me lo olvido más, ahí fue la última vez que lo vimos. Bueno, vamos a ver porque tenemos el tiempo justo, está pasando cinco minutos, o sea, tienen seis minutos para hablar de la expedición. Bueno, así que ese fue el origen del nombre de la ruta que hicimos con Mauricio y Quique. Cedo la palabra, muchas gracias. No, por favor, gracias por compartir. Bueno, ahí creíamos un poco necesaria la reseña, ya que viene con una carga emotiva el viaje bastante importante. Sé que está por ahí Quique, está de oyente, pero bueno, no quería hablar mucho, así que fuimos tres en esta oportunidad al volcán Baboso. El volcán así gráficamente, digamos, se ubica geográficamente como viene en el rinconcito oeste y bastante norte ahí al límite, casi con Catamarca y con Chile, camino a la Laguna Brava, un lugar muy lindo turísticamente y está al medio de dos grandes moles que son el veladero y el bolete chico. Este queda un poquito más retirado del fondo, así que bueno, todo nace por esto, Quique nos invita y decidimos ir, ya habíamos ido antiguamente en el 2020, antes de que comience todo esto de la pandemia, tuvimos ahí un intento fallido, ninguno conocía la montaña, solamente sabíamos por dónde ingresar y bueno, y fuimos ahí un poco explorando, la idea no era subir por la ruta normal, no es la primera ascensión que tiene, si el volcán tiene varias ascensiones por una ruta normal que es por el filo, nosotros queríamos ascender por el por el glaciar sureste, que hasta el momento por la información que tenemos no hay registro al menos de que se haya ascendido por ahí. En la expedición pasada, el testimonio de cumbre, como no habíamos llegado, lo habíamos dejado al pie de el glaciar, habían los Quique junto con Julio Tamirano que estábamos en ese momento, que eran los amigos de Pablo, habían hecho ahí una ceremonia muy bonita dejando el testimonio de cumbre, y bueno, por suerte lo que tiene de bueno la montaña es que siempre está en el mismo lugar, entonces pudimos volver, ahí en un viaje medio relámpago ahora, decidimos ir cambiando algunas cuestiones, en esta oportunidad se pudo sumar ayer, que no había podido estar la vez anterior, así que volvíamos a hacer tres, Julio Tamirano no podía venir, él vive en Jujuy, se le complicaba venir por cuestiones laborales, así que bueno, volvíamos a hacer tres. Replanteando un poco las cosas, ya conocíamos más o menos, teníamos un bagaje de conocimientos bastante más amplio, al menos el campamento de altura que sabíamos que iba a ser nuestro último campamento, ahí a 5.000 metros sobre la lagunita, sabíamos que era un campamento que era cómodo, que había agua, que era muy viable el intento cumbre desde ahí, haciendo un día previo de descanso, así que nada, fuimos con muchas ganas y con mucha ansiedad, sobre todo, al menos hablando personalmente. Cuando llega el día de cumbre, ahí organizamos un poco todo, en el intento cumbre, Quique decide quedarse ahí esperándonos en el campamento, venían días que eran bastante fríos, entonces con calle, decidimos hacer una cuestión un poco más alpina, más acelerada, decidimos salir más tarde, cuando ya estaba el sol, para estar menos expuestos al frío y al viento, y caminar más rápido, entonces hasta donde habíamos dejado la pacheta, la expedición pasada, ya lo conocíamos, así que solo quedaba resolver el tema de la parte del glaciar, no hay muchas imágenes de esta montaña, sí se puede trabajar bastante bien desde el Google Air, así que, bueno, nos emprendemos con Ayes, salimos a las 8 de la mañana más o menos, o sea, que para un día de cumbre sabemos que es bastante tarde, pero la idea era caminar rápido, y estaba bastante frío el clima, venía días bastante frío, entonces la idea era ascender por el glaciar, y bajar por la lo que es normalmente la ruta normal, así que llegamos hasta el glaciar, hasta la base, ahí lo tuvimos que rodear, el glaciar de frente tiene más o menos unos 15, 20 metros dependiendo del lugar, toda esa parte es conjunto con una pequeña morrena central, nosotros lo rodeamos, lo rodeamos ahí por el este, hasta llegar a la juntura, la montura más alta, que te permite acceder al glaciar, sin grandes resaltes, ese que se ve justo en la foto es el último campamento, lo que se ve ahí es que está congelado en realidad es una laguna que es agua y es agua buena, nosotros salíamos de esa carpa, cruzábamos el filito que se ve ahí atrás en dirección del sol, y rodeábamos todo el glaciar como por la derecha, el filo sería la ruta normal. una vez que llegamos ahí a la juntura y a la montura del glaciar, yo fui a buscar el testimonio, por suerte estaba, se había conservado ahí, se había caído, debe ser que el viento lo había volado y demás, pero bueno, logramos encontrarlo. Así que, bueno, ahí ya nos quedaba resolver cómo íbamos a encarar el glaciar, que en realidad ninguno de los dos sabía más de lo que estábamos viendo, si veíamos que había una rimalla bien notoria llegando a la cumbre y en un momento se veía como que esa rimalla estaba cortada, supusimos que era un puente, entonces, con ello, bueno, nos hemos encordado todo lo óptimo para el tránsito en glaciar y decidimos directamente ir de derecho, directamente, tampoco sabíamos a ciencia cierta dónde estaba la cumbre, entonces, vimos desde abajo más o menos cuál era el punto más alto, trazamos una línea recta hacia donde suponíamos que había ese puente y de ahí nos íbamos, si salía todo bien, estimábamos que desembocábamos de derecho a la cumbre, así que, bueno, empezamos a transitar ahí por el glaciar, es un glaciar que está muy firme, hay algunas placas de viento, pero el viento es muy consistente, es un glaciar que si se lo camina por el frente, digamos, cortándolo transversalmente casi, es un glaciar muy firme, muy cómodo de caminar, muy poco abritado, así que conmemoramos muy bien, hasta que llegamos a la rimaya, la rimaya era bastante grandecita, lo veíamos desde abajo, sabíamos que más hacia el norte no nos podíamos ir porque ya la pendiente se hacía bastante más abrupta, nosotros teníamos material básico, teníamos una herramienta cada uno y llevábamos un tornillo de hielo y algunos cordines en caso de que tengamos que descender y hacer una balacota. Así que cruzamos ese puente con todo el miedo, pasé yo, primero ayer me estaba asegurando, ese puente se quebró en un momento así que bueno, ahí ayer tuvo que hacer unos pasitos medio casi flotando. Y después ahí sí había una plaquita de hielo que bueno, asegurando tampoco era tan compleja. Así que de ahí desembocamos directamente al filo y resultó que estábamos ahí a unos 20 metros de la cumbre. En ese momento encontramos un testimonio de cumbre que era el de Griselda Moreno. Griselda había estado el mismo año que habíamos estado nosotros en la expedición pasada, solamente que lleva unas vías más adelantadas y había hecho cumbre de noche que es el testimonio que se ve justo ahí en la foto. Así que bueno, una grata noticia haber encontrado ese testimonio. Nosotros dejamos el testimonio nuestro también junto con el de Griselda. Así que y bueno, fue el descenso lógicamente, el descenso había mucho viento, es un filo bastante expuesto y cuando hay mucho viento y sobre todo viento frío cuesta bastante. Así que más que bajar por el filo nos descolgamos un poco más como para tener un poco de reparo. Pero bueno, fue como un gran resumen, no quería quitar mucho tiempo. Si hay alguna pregunta, bienvenida sea. Si no, bueno, nada, hacer como un resumen ahí una, fue más bien una montraña, qué sé yo, con una carga emocional bastante importante, yo no tuve la oportunidad y la suerte de conocerlo a Pablo, pero bueno, tanto Ayo como Quique han hablado cosas realmente extraordinarias de él y bueno, creo que lo valía, creo que es como eso, un símbolo bastante tangible de un amigo, está bueno ir a conocerlo y la verdad que es una zona que está muy buena, es una zona bastante similar por ahí a lo que es Catamarca, pero bueno, bastante menos transitada con mucha menos logística, si las logísticas digamos, hay que planificarlo en base a lo que es una expedición pesada, si hay que hacer aproximación en vehículo, hay que llevar bastante trasbastecimiento, pero la verdad que cuando uno llega a casi 5.000 metros y se encuentra con esa laburita, la verdad que uno quiere que esté en Argentina, es realmente sorprendente encontrar un espejo de agua tan grande y que se mantenga también todo el año, ¿sí? La idea, Mauricio, es invitar a todos a que lean el artículo que hiciste, vamos a poner el link en el chat, y bueno, por ahí dentro de la Unión Cultural de Montaña, dentro de ese grupo, se pueden organizar también charlas, o sea, que bueno, la idea es que dentro de ese grupo se puedan hacer entre todos. Bien. Mauricio, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Está bien, por favor. Ahí está, bueno, en el texto que han publicado, los chicos están como más detallados, ¿no? Hay un poco el día a día, de todas maneras, si alguno tiene alguna inquietud, alguna duda, pregunte que no tiene ningún problema o manda un mensaje, un mail, o lo que fuera. Dale, si querés anotar en el chat tu mail, o tu chat, para que te lo pregunten, ¿qué te parece la idea? Dale, ahí lo estoy anotando. Muchas gracias a todos, ¿no? Por favor, no, gracias a ustedes y por la paciencia, porque está para escucharte media hora, mínimamente, pero bueno, la idea era hacer una revisión de los artículos, es el primero que hacemos, por ahí veremos cómo tomamos la modalidad de acá en adelante. Ahora nos va a hablar Marcelo Lysmokis, que es historiador e investigador de montañismo sobre las mujeres en la montaña y la cronología en la historia del montaño. Marcelo. Bueno, gracias Guillermo, buenas noches a todos. Bueno, el artículo que se publicó en el Centro Cultural de Montaña, se llama Mujeres de Montaña, cronología femenina en las montañas del mundo, colaboraron conmigo Claudio Iturralde y Carlos Manteca Acosta, que están acá escuchando, están presentes. Y les quería decir que no los voy a aburrir ni abrumar con detalles de fechas y nombres y lugares, sino que voy a hablar muy brevemente sobre la introducción del artículo y he elegido al azar dos mujeres que hicieron historia en el montañismo para hablarles brevemente de ellas. Y voy a empezar diciendo que la llegada de la mujer a la montaña no se diferencia demasiado de la evolución del hombre en las cumbres del planeta. Debieron luchar contra los elementos de la naturaleza, el frío, el viento, el hambre, la sed, el cansancio y la falta de oxígeno, a lo que debemos añadir, y no como un dato menor, el prejuicio de sus colegas masculinos hacia un deporte visto desde siempre como privativo del hombre. Pero las mujeres salieron adelante. Al principio, damas ruborosas con largos vestidos acompañadas por guías alpinos. Más tarde, con fogosidad y buen equipo. Se atrevieron cada vez más, más lejos, más alto, más difícil. No contentas a atraverse a todo, se atrevieron también en todas las estaciones y algunas han querido atreverse solas. Así llegaron las mujeres a los picos más altos de los Alpes, de los Andes, del Himalaya, y también en la escalada de dificultad, la mujer llegó a niveles de excelencia difícilmente pensados hace no muchos años atrás. Finalmente, la montaña ha exigido a las mujeres su cuota de muerte y tragedia, tal como lo han hecho con los hombres. Muchas de las mujeres que integran esta cronología cayeron para siempre en la lucha por las cimas, pero lo hicieron en busca de la libertad de los horizontes infinitos, de los amareceres y atardeceres mágicos, de toda la belleza que solamente la montaña y la naturaleza nos pueden brindar. A todas ellas nuestro homenaje. Y he elegido a dos mujeres para hablar brevemente en nombre de todas las mujeres que forman la cronología histórica del montañismo, y una de ellas es Henriette de Ancheville, esta que estamos viendo en la foto, una condesa francesa que en el año 1838 sube el Mont Blanc. Y algunos historiadores, y acá hay lugar para la duda, creen que es la primera ascensión femenina al Mont Blanc en el año 1838. Pero en el año 1809 había una mujer, una joven del Hotel de Chamonix en Francia que tenía alrededor de 20 años que se llamaba Marie Paradis y que acompañó a Jacques Balmat el primero que hizo cumbre del Mont Blanc en el año 1786. Y estamos hablando entonces que esta joven mujer en el año 1809 afirma haber llegado a la cumbre del Mont Blanc. Al parecer no hay testimonios fehacientes de que sea verdad y por lo tanto muchos historiadores opinan que la primera ascensión al Mont Blanc la hizo la condesa Henriette de Ancheville en el año 1838. y la quería destacar por lo siguiente cuando la condesa llega a Chamonix no consigue guías ni porteadores que la acompañen por el solo hecho de ser mujer. Es decir los hombres le decían vos no vas a poder subir la montaña simplemente porque era una mujer. ¿Qué estrategia usó la condesa para lograr que le acompañen? Se dirigió al cura párroco y habló con él y prácticamente lo sobornó con un dinero que le iba a dar a la parroquia si lograba que consiga porteadores y guías que la acompañen a la montaña. Finalmente con un grupo de 11 personas que la acompañaron y también con el apoyo de una mula donde iba montada el primer tramo de la escalada de Mont Blanc lo hizo a lomo de mula logró llegar a la cumbre en el año 1838. Y acá vemos las dificultades y acá es algo reiterativo muchas mujeres de la cronología histórica del montañismo no solamente tuvieron dificultades para acceder a la montaña porque los hombres no lo permitían sino que también le daban consejos y inclusive le decían que el lugar de la mujer no era la montaña sino en la casa. Y esto se repite a lo largo de toda la historia y hay muchísimos muchísimos datos en libros donde guías conocidos le indican a mujeres que finalmente triunfaron en la montaña que ellas no podían hacer cumbre por las suyas. Esto ha cambiado en la actualidad pero no en todos los órdenes. Así que este es un homenaje para todas las pioneras que lucharon en contra de los prejuicios que tenían contra ellas. Y la segunda que voy a hablar es una pequeña japonesa nacida en el año 1939 no es una supermujer no es esta mujer que estamos viendo que se llamaba Junko Tavi medía un metro cincuenta pesaba cincuenta y dos kilos nada más y pasó a la historia porque fue la primer mujer que escaló el Everest el dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y cinco. Cuando era muy pequeña Junko Tavi escaló su primera montaña alrededor de los diez años luego formó un club de mujeres alpinistas en Japón en el año mil novecientos setenta escala un siete mil un siete mil muy difícil a la Purna tres y finalmente en el año mil novecientos cuando había tenido recientemente a su primera hija le dan la autorización para escalar el Everest que se hace el permiso se le dieron en mil novecientos y con una dejando a su nena de tres años a cargo del marido va con un grupo de mujeres exclusivamente a la montaña pero acompañadas de serpas después de bastantes peripecias para conseguir el dinero para llegar al Everest logran que publicaciones y medios periodísticos de Japón avalen la empresa y logra hacer cumbre en el Everest como le dije el dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y cinco no después de haber sido sepultada por una avalancha en un campamento a seis mil trescientos metros de la que fue desenterrada por el jefe de los yerpas y a pesar de eso no claudicó y esta mujer fue la primera en hacer cumbre en el Everest y con esto quiero terminar para ser breve y les recomiendo si quieren fechas lugares y nombres de mujeres albinistas o montañistas que lean la nota que Natalia le va a poner en el chat para que puedan interiorizarse de todos los datos referentes al montañismo femenino y muchas gracias a todos gracias Marcelo es un capo le encanta leer le encanta investigar y bueno siempre cuando estamos con él aprendemos es algo que no se le da mucha importancia un ejemplo en las escuelas de guías la de Mendoza la de Bariloche no se da historia del montañismo y creo que es primordial que se tenga en cuenta la historia habla de las experiencias de otros de otros seres en otras épocas y creo que es fundamental tener esa memoria para fundamentar nuestra cultura ahora bueno voy a invitar a Mariana Neme que es brigadista y que nos va a hablar sobre el trabajo de los brigadistas en el Parque Nacional Los Glaciales en la zona de El Chantel es muy interesante hola Mariana hola buenas noches a todos a todos y todas acuérdate tenés 10 minutos como para que manejes el tiempo puede ser un poquito más pero bueno así podemos que hay dos personas más muchas gracias por la paciencia gracias a ustedes ahí estuve escuchando atentamente gracias por toda la información y por darnos este espacio para compartirlo en nuestra experiencia si primero que nada bueno presentarles ahí lo que ven en esa foto es el cerro que está de fondo vivimos en un lugar yo vivo en el Chantel en el pueblo de Chantel que está en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares voy a hablar del trabajo que hacemos en la zona norte del parque es un parque muy grande tiene más de 700.000 hectáreas y está dividido en cuatro zonas yo voy a hablar solamente de lo que es la zona norte en esta parte hay senderos para hacer trekking una parte de lo que nosotros llamamos red troncal son senderos que están bien señalizados son transitados por mucha gente durante la temporada sobre todo estival en verano pero en invierno se siguen haciendo actividades tiene gente de todo el país y también de todo el mundo porque es un lugar que se referencia no solamente por el trekking sino también por la escalada como veían ahí el Cerro Torre el Cerro Fitzroy y otros son por ahí las montañas más llamativas hay un montón de lugares para escalar entonces nuestro trabajo como brigada ICE significa incendios comunicaciones y emergencias somos brigadistas del sistema federal de manejo de fuego inicialmente pero la realidad de nuestro parque por suerte no nos ha traído tanta actividad en relación a los incendios son muy poquitas las situaciones que hemos tenido y por suerte muy pequeñas y en relación a los incendios este año hemos podido participar en los incendios de la comarca pero bueno volviendo acá al parque quería transmitirles eso que por ahí por el lado de los incendios aquí no tenemos tanto trabajo pero sí mucho en relación a la búsqueda de personas y a la atención a dar los primeros socorros a las personas trasladarlas a los centros de atención más cercanas en Chaltén en Chaltén los senderos más transitados tienen 10 kilómetros que se transitan solamente a pie no hay posibilidad de ir con vehículo por lo tanto los rescates también son así cuando alguna persona tiene alguna lesión que le impide volver por sus propios medios salimos a pie también a buscarles y los traemos en camisa en esa foto se puede ver la camisa que usamos que se lleva entre dos personas y bueno este rescate que están viendo ahora es dentro de lo que nosotros llamamos retroncal y después está lo que es el área remota es donde por ahí se hacen estas actividades más de lo que es esquí escalada y que implica además de transitar por los senderos a veces pasar por glaciares estar en lugares de mucha pendiente entonces ya la camisa que lleva con sistemas de cuerda de colantes con todo esto lo que quiero transmitir es un laburo es un trabajo muy interesante que estamos haciendo que implica muchos riesgos y que también requiere cierto material específico quienes hacemos montaña sabemos de de lo que de lo que cuesta y lo que implica digamos salir a la montaña en cuanto al equipamiento técnico necesario ¿no? ahí en esas fotos ven que están buscando cuerdas arneces cascos este trampones y bueno en ese punto la realidad es que el equipo que veníamos usando era equipo personal muchas de las personas que estamos trabajando en la brigada ya hacíamos montaña actividad de montaña perdida a trabajar en el parque y para muchos de nosotros es también la posibilidad de tener un trabajo asociado a la montaña ¿no? y bueno así que ya teníamos nuestro propio equipo y nos fuimos comprando y cada vez que salíamos el trate era usar nuestro equipo personal entonces uno de los reclamos que estábamos llevando adelante ahora tener que ver con que pedirle al parque de que se haga cargo digamos de la compra de los materiales militares ¿no? por otro lado contarles que cada intervención que hacemos dentro del parque la hacemos siguiendo lineamientos internacionales nosotros tenemos capacitaciones permanentes tenemos todas las personas que trabajamos en la iglesia de zona norte tenemos por ejemplo el curso de WFR de primeros socorros en áreas remotas y constantemente estamos haciendo prácticas esta foto que ven ahora es de una práctica que hacemos todos los juegos tenemos prácticas para ir repasando los sistemas y cada cada una de las este bueno Miriam una preguntita ¿qué es lo que quieren ustedes que les dé parques? o sea ¿qué les parece que qué les pedirían o sea para que nosotros los montañistas estamos fuera de lo que va ocurriendo sepamos cuál es el alegato que ustedes les ponen al parque y cuál es su pedido ahora más que nada nos estamos centrando en lo que es el equipo personal estamos hablando de calzado equipo impermeable pantalón campera casco tenemos garneces linternas no tenemos ninguna mochila así de parques ¿qué les da parques con el que el inventario les está dando hoy parques? hoy parques para un rescate como el que están viendo ahora en la foto tenemos esas mismas camperas que están en la foto pero que ya tienen más de 10 años tenemos 5 pares de botas en la foto obviamente nosotros somos 11 personas que salimos a los rescates hay solo 5 pares y tenemos que estar viendo una otra cada uno por ejemplo hay una sola talla 39 que la usamos 4 personas diferentes bueno contá con el centro cultural para apoyarlos para abogar para que haya justicia esto son políticas que son provinciales a veces de estado que como no hay un controlador después hablaba de que es tan importante que estemos unidos integrados porque cuando hay injusticias o cuando hay situaciones en las cuales hay que abogar cuando seamos más y si podemos trabajar en equipo que hablaba esto de la confianza de conocerse podemos abogar para que se haga lo correcto y que no se queden aislados y solos en manos de personas que no son idóneas lamentablemente en el lugar de poder político hay personas que no son las preparadas están decidiendo personas no idóneas en los temas establecidos que son ignorantes por eso saben mucho de otros temas políticos pero no saben sobre el tema ni tampoco le preguntan a las personas que saben y bueno y se producen injusticias ¿no es cierto Miriam? Sí otro también es que en parte tiene que ver como vos decís con esto de la ignorancia y de cómo se ha invisibilizado también el trabajo que hacemos yo te comentaba en un llamado que ahora hace poquito nos hicimos una cuenta de Instagram de Facebook y empezamos en el medio de estos reclamos a difundir nuestro trabajo pero no teníamos permiso para publicar eso de hecho siempre nos prohibieron publicar imágenes de los rescates nos decían que no era la imagen que el parque quería dar ¿no? esto de que la gente se lastima le pueden pasar algo en el parque como mucho énfasis puesto en el turismo ¿no? en el que venga gente en la discusión de los lugares poniendo fotos de lugares lindos pero muy poca información respecto de lo que implica venir a hacer trekking a Tent que es un lugar donde como te digo para la mayoría de los lugares no hay acceso vehicular solamente a pie y son lugares donde no hay señal de celular no hay ningún tipo de servicio o sea todo lo que uno quiera necesite lo tiene que cargar en su mochila entonces la gente a veces viene sin ningún tipo de información sin la ropa adecuada de gente haciendo senderos de montaña con un zapato calzado urbano sin abrigo sin comida ni hablar botiquín radio y interna ni hablar pero ni siquiera algo a lo base Miriam yo justo voy a invitar a Narciso Narciso es un especialista en lo que es cultura de seguridad escribió un artículo que te invito a que lo leas son cuatro partes es bastante profundo y me encantaría que le preguntemos ¿no es cierto Narciso qué opina esto de que las autoridades políticas de un parque prohíban que se dé a conocer los accidentes que ocurren? No me sorprende primero ¿se me oye? ¿sí? ¿se me oye? 5 o 5 claro primero mostrarle a Miriam toda mi solidaridad impresionado impresionado por por lo que acabas de decir ¿no? que unas botas del 39 para cuatro personas que tengáis que compartir me parece me parece surrealista en el siglo XXI ¿no? Argentina no es un país pobre como para que tenga que vivir una situación así ¿no? Dicho eso lo de que un parque nacional prohíba ese tipo de imágenes pues desgraciadamente no me sorprende llevo más de 20 años peleando en contra de la declaración de parques nacionales algo que puede ser contradictorio a lo mejor a primera vista ¿no? pero requiere una explicación un parque nacional es un negocio por encima de todo y lo que y lo que y lo que fomenta camuflando el el respeto a la naturaleza y y lo que está camuflando es el negocio de unos pocos y además un negocio muy 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 fuerte ¿no? os pongo un ejemplo uno de los parques nacionales más conocidos de España es el parque nacional de Ordesa que está en el corazón del Pirineo es una zona bellísima que descubrió Lucien Briet para el mundo de la cultura ¿no? bueno pues ¿cómo se puede compaginar la conservación de un territorio de por sí frágil con la presunción año tras año de ir batiendo récord de visitantes? me parece que no es un argumento lo suficientemente fuerte tú no puedes no puedes por un lado querer defender un territorio y por otro lado estar presumiendo de que cada año tienes más miles de visitantes en ese pequeño territorio ¿no? entonces claro esas imágenes ¿qué es lo que ocurre con ellas? pues que vosotros les rompéis el negocio esa es mi opinión lo único que puedo darte es toda mi solidaridad y todo el apoyo que te pueda dar ¿no? porque bueno el trabajo el trabajo los que hemos tenido la desgracia de colaborar en alguna en alguna circunstancia de estas de rescatar a un compañero sabemos lo muy duro que es y eso no está pagado con dinero y bueno ya sabemos que los intereses de los políticos aquí y allí y desgraciadamente en todas partes son otros apoyo es lo que necesitáis y visualización de vuestro trabajo sí realmente pasa un poco por ahí por visualizar y también nosotros es la primera vez que hacemos alguna que salimos afuera del parque a mostrar lo que estamos haciendo lo que pasa siempre resolvimos ¿no? nos acostumbramos a tapar los baches de la institución con con nuestra buena buena voluntad con el gusto con el que hacemos las cosas como nos gusta la montaña nos gusta salir yo digo siempre no le no le deseo mal a nadie espero que toda la gente pueda ir a disfrutar de la montaña de manera segura que no le pase nada a nadie pero si pasa algo me gusta estar y que la gente que la institución en vez de valorar eso digamos aproveche eso para para no gestionar porque básicamente es una cuestión de gestión ¿no? a veces nos dicen no que no hay dinero que no hay es decisión política y es gestión y la la realidad nos demuestra que cuando llevamos adelante acciones concretas de repente hay plata de repente aparecen las cosas y es como te da bronca te da bronca porque debería ser yo no tendría que estar haciendo ni caminando 220 kilómetros como caminamos el mes pasado para llegar hasta la intendencia y que nos vean y nos reciban simplemente tendría que estar preocupada por hacer mi trabajo ¿no? y en eso también quería contarles que parte de nuestro trabajo en estos años fue elaborar protocolos de actuación según los estándares internacionales que venimos conociendo estudiando según la experiencia que tenemos del trabajo en el parque según los datos estadísticos que fuimos recabando y todo esto fue pura inquietud personal en muchos sentidos gente que tomó desde una iniciativa personal realmente el deseo la voluntad de tener datos estadísticos de organizar el trabajo de tener un equipo profesional trabajando que no es una realidad que se da ni en todos los parques un poco tenemos dos minutitos más disculpame Miriam dos minutitos más para que vayas completando el sitio dale ya termino no por favor es eso que hoy por hoy otra lucha que tenemos es porque se aprueben esos protocolos los protocolos están hechos para cada situación de emergencia estuvimos elaborando los protocolos que es si alguien no conoce lo que es un protocolo es básicamente qué delineamiento seguir para determinada situación y solamente falta una firma en esto que les digo de la gestión la poca la poca atención que nos dan la poca importancia que le dan al laburo así que bueno eso también es otro punto y el otro y el último que les dejo para que sepan en qué estamos ahora es en que se reconozca nuestra estructura digo que para poder actuar según un protocolo para poder llevar adelante un rescate se necesitan ciertas funciones ¿no? que haya una orden un ordenamiento por ejemplo alguien que se dedica a la parte de radioestación alguien que que tome el rol de líder de comandante de incidentes y así diferentes funciones y son funciones que venimos haciendo de manera así también voluntaria por por una por decisión propia pero que nunca fueron digamos debidamente reconocidas por la institución así que otra cosa que estamos pidiendo son que en nuestros contratos se reflejen las funciones específicas que cumplimos para hacer nuestro nuestro trabajo así que esa es un poco la realidad que estamos viviendo hoy acá en el parque gracias por el tiempo por el apoyo y bueno quedo ahí por si quieren hacer alguna consulta muy bien muchísimas gracias permíteme Guillermo Guillermo permíteme muy brevemente para que se sienta para que se sienta menos mal en España tenemos uno de los grupos de rescate que tienen fama de ser de los tres mejores del mundo pertenecen a la guardia civil aquí se les conoce popularmente como el GREIM bueno pues como todos son decisiones políticas estamos hablando de uno de los mejores tres grupos del mundo bueno pues en Cataluña que es una región de España por problemas políticos no les dejan actuar y son los bomberos de la capital de Barcelona los que hacen ese servicio evidentemente sin el nivel por más que ellos digan no pueden ser de los tres mejores del mundo entonces para que veas cómo van las cosas esto es así son decisiones políticas yo creo que por eso hay que tener una política no partidaria y es lo que buscamos desde la unión de la integración de nuestra cultura para que Miriam u otros que pasan por situaciones injustas tengan el apoyo de instituciones intermedias como las nuestras y que nuestras instituciones intermedias estén vinculadas más allá de las diferencias y esa unión esa integración ese trabajo de confianza puede hacer de que estas injusticias no se lleven a cabo o que podamos hacerle un frente para que haya justicia Miriam no olvides no olvides que los políticos viven de los votos exacto por eso tenemos que ser más por eso es tan importante que crezcamos como actividad si somos más podemos hacer un frente y seguimos siendo pocos y encima divididos y no tenemos interrelación entre nosotros nos van a morfar que es lo que está sucediendo hacen lo que quieren entonces por eso es tan importante el próximo 5 de julio este grupo que vamos a armar que se llama Unión Cultural de Montaña y tiene que ver como para situaciones como la de que Miriam habla de la brigada de Chartén uno de los lugares más importantes de escalada del mundo que pasen estas estupideces y estas acciones egoístas y con personas seguramente que no tienen están decidiendo y no saben nada sobre lo que están haciendo o sea que Miriam si querés poner en el chat tu contacto Narciso lo mismo se pueden contactar ustedes Narciso muchísimas gracias es un cambio nada gracias a vosotros pongo aquí mi correo quería hacer una acotación por un comentario que ponía el Andinauta que lo que no debe ocurrir es que la solución sea cobrada a los rescatados y creo que eso también tenerlo muy en cuenta de que a veces los parques frente a estas situaciones van por poner más restricciones o cerrar digamos directamente las zonas de uso entonces que este avance que logremos vaya por ese lado de que siga siga siendo libre el acceso a la montaña y que realmente el parque gestione lo que tenga que gestionar y ya digamos que no pase por cerrar por restringir no realmente la solución trabajemos todos unidos veamos de conocernos y ir viendo de poder crear confianza para poder laburar y hacer frente a situaciones que son injustas y o situaciones en las cuales hay que crecer y hay que educarnos y hay que aprender bueno pasamos al próximo tema que es sobre las preferencias de los montañistas argentinos es muy interesante Roberto Catala que es montañista pero además es analista de marketing político titular de la consultora Catalá y Asociados efectuó a Donor en el año pasado él se ofreció para hacer un estudio de mercado porque decimos bueno qué es lo que opina el montañista argentino qué tendencia tiene bueno hizo un estudio nunca se hizo un estudio como el que él realizó le agradezco que hoy esté presente porque anda con dolor de muelas sé muy bien que le va a costar hablar o sea que démosle la gracia porque ya que él esté presente con la muela rota ya te agradezco Ro somos todo oído tenés hay un tiempo para como les va buenas noches a todos primero no quería dejar de saludar a los neuquinos que están hoy acá y voy a promocionar yo mismo también el libro de Divi de Cali Divi que está acá que lo sacó hace poquito así que felicitaciones y también no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar en mi cumpleaños a Graciela Martínez que hoy es su cumpleaños y es una hermana de montaña que es del Club Gain así que está por ahí Graciela felicitaciones muchas muchas gracias Roberto y bueno también saludo a a Graciela y vamos Neuquén todavía con la montaña bueno el trabajo está realizado en función de que charlas que hemos tenido de con con Guillermo y con con varios de los que están acá presentes de cómo poder ayudar en el en el en el club en el club de Argentina de montaña en base a eso la mejor forma de poder empezar es saber dónde se está parado y esa parte es saber es preguntar a la gente qué es lo que opina y hacia dónde va ellos para saber dónde uno en esa posición se encuentra si se encuentra lejos o cerca de la gente en este caso la gente de la que nosotros nos encargamos fue directamente hacia el montañista y con un montón de preguntas que fueran relacionadas con un sistema que tiene también un protocolo propio para ser consultado se organizó en forma rápida y porque había tiempo también estábamos en plena pandemia había tiempo para organizarlo muy bien así que se hizo más o menos fueron un poco más de 100 personas creíamos tuvimos varios nosotros tenemos siempre un preconcepto siempre salimos con un preconcepto el tema es si ese preconcepto es firme es verdadero o falso de ese concepto que nosotros tenemos previo al hacer el trabajo y verdaderamente en algunas cosas nos equivocamos pensamos que íbamos a tener una abrumadora participación de los montañistas y no fue así igualmente nosotros con el el universo que elegimos que fue en relación a los asociados o gente mensual que lee cultura de montaña que son aproximadamente 100 mil personas las que andan en todo el mundo dijimos bueno cuánto cuántas necesitamos nosotros ya con 70 encuestas íbamos a tener un margen de error lógico y tuvimos un poquito más obviamente que en esa sectorización no se podía hacer por ejemplo yo soy neuquino no es que agarré a todos los neuquinos y el 40% fue metimos ahí adentro no no sino que fue dividido en sectores sectorizados se tomaron las encuestas como se hizo un procedimiento que era lógico para este tema entonces solamente un 4% de grado de error que para este caso no no influye no estamos hablando de dinero si hiciéramos un trabajo para una empresa 4 puntos serían 2 o 3 millones de dólares si estuviéramos hablando de elecciones serían 20 mil 30 mil votos o sea pero acá no no hace falta ser tan tan específico porque además esta se convierte en una encuesta testigo que luego obviamente vimos los errores que cometimos podemos nuevamente realizarla y tener un bosquejo cada año o cada par de años para ver dónde está de las conclusiones más importantes que se tuvo para este trabajo que no nos sorprenden verdaderamente nos reafirmaron muchas cosas los varones son mucho más las personas que realizan la actividad de montañismo quiero explicar que montañismo se tomó como todo tipo de acercamiento y disfrute de la montaña disfrute de la montaña no como una persona que vive en la montaña sino que sale aunque esté abajo o sea el puestero que tiene a sus chivas no es un montañista es una persona que vive en la montaña para este estudio para este estudio ¿sí? entonces vimos que justamente hay una el montañismo se divide en el caso que nosotros lo tomamos como personas que hacen que hacen montañismo en cumbre que hacen roca que hacen hielo que esquían que hacen mountain bike o que o que corren hacen running o drive ¿sí? entonces toda esa gente es la que se entrevistó y se les buscó entre las actividades perdón ustedes veían recién la encuesta el gráfico anterior donde dice que hay un 70% masculino y un 30% de femenino y esto se ve ustedes que surcan los senderos en la montaña verán que exactamente pasa eso vemos gran cantidad de varones con una muy afluida cantidad de mujeres que ha empezado ahora a moverse o más allá de todo salir de lo que se llamaba antes senderismo que era y hago acotación traigo a lo que dijo el caballero hoy hablando de las mujeres no que por ser mujeres no es un tema o sea a la mujer se la baja antes de tiempo siempre pero ¿por qué? si ustedes miran la próxima la próxima plantilla ahí habla de la edad que tienen los montañistas pero hablo de los montañistas fundamentalmente que suben las cumbres porque quiero hacer una división los jóvenes no están haciendo cumbres de alta cumbre no están haciendo de 2500 para arriba hay gente que hace cumbre está bien pero más se están dedicando al tema de la roca entonces uno también uno empezó a preguntarse por qué los jóvenes no acompañan o son porter o son jóvenes guías pero se dedican mucho más a la diversión de la roca o del no tanto del hielo pero sobre todo de la roca porque es muy barato para el joven poder hacer un par de zapatillas un sándwich de mortadela un par de amigos y pueden pasar tres días completos divirtiéndose entonces a diferencia de lo que hacemos montaña mochila carpa esto lo otro es muy caro entonces es evidente que le cuesta al joven poder insertarse hacer montañismo de altura como lo tenemos como la mayor parte de los que estamos acá otra de las cosas es también la falta no tenemos un hilo conductor en la relación con el joven los viejos le tenemos un poco de los miramos demasiado por arriba a los a los demás y me quiero atrever a decir esto porque si vemos en una de las encuestas que ustedes van a poder ver ahí la soberbia con que nosotros actuamos en la montaña muy típico de los argentinos y hasta creo que también de los sudamericanos tengo muchos amigos de los que es compartido y medio porque parece que pasamos hacemos lo mismo una de las cosas que nosotros preguntamos que debería ser lo más importante es si antes de nosotros ir a la montaña nos hacemos lo mínimo una revisión médica si vamos a la a la nutricionista y si sacamos un seguro es lo mínimo que podemos hacer pero no por nosotros por lo que quedan porque a nosotros nos pasa algo y nos tienen que venir a buscar no tenemos y la verdad que nos sorprendió una gran parte si no saca este como se llama un seguro no no se no va al médico antes de encargar la montaña y olvidate menos que menos va a ser una una un plan de nutrición y de entrenamiento el entrenamiento que hacen siempre son son lo mismo hacemos bicicleta muy poco solamente el 8% va al gimnasio y la verdad que tenemos una cierta un aire de soberbia después que hacemos un 3000 ya nos creemos que somos este podemos hacer la concagua en ojotas entonces este tipo es típico de nosotros y por ahí empezamos a revisar cuál es nuestro perfil de montañista y cuánto desde aquí deberíamos mejorar o por lo menos poner esas pautas de mejoramiento del que hacer de esta actividad poder compartir con los jóvenes es fundamental el tema es que somos ásperos nosotros los montañistas si en entenderlos y siempre estamos en una posición demasiado paternalista frente al otro cuando en verdad la idea sería crecer ambos y no crecer no hacerle sombra a los demás sino que cada uno contenga su propia sombra pero bueno estos fueron los elementos que nosotros fuimos viendo también una de las cosas importantes fue la comunicación que tiene el montañismo el montañista para poder comunicarse con los demás para poder sacar información y vimos que el CAMP es el 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 centro cultural argentino de montaña es uno de los elementos más importantes que tenemos de comunicación de información y la verdad que está muy bueno y fíjense una cosa que también nos hace que haya una diferencia muy muy alta con los jóvenes la mayor parte de nosotros vemos Facebook para comunicarnos nos comunicamos por Facebook y es típico de personas adultas los jóvenes hoy se están están comunicando por medio de Instagram la gente joven no quiere discusiones quiere información y quiere divertirse y cada vez que vemos nosotros la cantidad de grupos que se organizan para montañas libres que vamos a pelear por los ríos que vamos a pelear esto se terminan peleándose entre ellos y no terminamos la federación ¿cuánto hace que estamos? porque nos miramos solamente nosotros entonces la idea es justamente saber con este trabajo para dónde queremos o sea dónde estamos ahora elijamos para dónde queremos ir bueno muchas gracias Ro ahora para culminar bueno también hay un artículo muy completo que pueden entrar que van a poner en el link es muy importante el establecer una logística y una visión de lo que está ocurriendo para poder tomar la decisión a dónde queremos ir o sea que esto que estaba comentando Ro Catala y ahora Claudia Iturralde que es periodista investigadora en el Centro Cultural nos va a hablar sobre lo que sucedió con los incendios forestales en la Patagonia porque hay muchas o sea hay muchas posturas muchas visiones y bueno ella nos va a relatar que también hay un artículo muy interesante para que lo consulten de lo que ocurrió en la Patagonia Claudia bueno buenas noches a todos tenés 10 minutos acordate bueno como no buenas noches a todos y elegí este tema de los incendios forestales en la Patagonia pues sabía que iban a estar la nota y se iba a hablar de la de todo lo que es los brigadistas entonces este quise esto que sea acorde a la nota de ellos ¿no? como decía Miriam ella estaba con bronca bueno yo cuando terminé de hacer este esta nota de investigar qué es lo que había sucedido quedé con mucha bronca no porque se podría haber prevenido de otra manera este gran desastre que fue en la Patagonia hubo doscientas familias que quedaron sin casa totalmente arrasadas dos muertos y la fauna y la flora quedó totalmente desbastada muchas hectáreas se han quemado muchísimas y yo vi todo una como una dejadez de parte de de el gobierno para evitar todo este tipo de cosas y me accionar yo quise demostrar en digamos en estudios que se hicieron mundiales cómo ha influido el cambio climático cómo ha influido por ejemplo voy a empezar con en los Estados Unidos se hizo un estudio de mil quinientos parques de mil quinientos parques de mil quinientos incendios forestales de la cual se llevó a unas conclusiones muy buenas que decía esto del cambio climático cómo influyó en el fuego el cambio climático ellos dicen que a partir del 2000 o antes del 2000 del año 2000 había un rebrote de todo lo que era flora de un 70% y hoy en el día de hoy esto empezó a ya bajar y estamos en el 46% ellos dicen que dentro de unos años no va a haber rebrote en todas las zonas afectadas a los incendios los incendios cada vez van a ser mayores toda la parte meteorológica va a estar cada vez peor van a haber tormentas muy fuertes rayos muy fuertes y todo este lo del calentamiento global hace que no vaya a rebrotar ya ninguna flora cosa que yo les aviso a toda la gente que están viviendo en bosques en los bosques que por favor empiecen no solamente la municipalidad también que empiecen a hacer brotes que empiecen a hacer plantines esquejes que almacenen este plantas nativas y árboles nativos de la zona porque dentro de unos años si hay un fuego si se provoca un fuego el incendio va a ser peor y las consecuencias van a ser mayores uno de los estudios que se hicieron acá en Argentina que es la 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 bronca que me dio que se utilizaron 400.000 hectáreas de la zona que se llama la interfaz urbano rural que es la la interfaz la zona interfaz es nosotros tenemos el bosque propiamente dicho después tenemos a la gente que convive con el bosque y después tenemos la ciudad en la zona de interfaz es donde se producen los primeros incendios los focos de incendios se producen en esta parte en el 80% de los casos de incendios forestales ocurre que esto hace que ellos toman 400.000 hectáreas de justamente la zona a donde fue ahora el incendio este estudio se hace en el 2018 2019 antes de la pandemia y en este estudio lo que se hace la conclusión digamos es que todo estaba en las condiciones meteorológicas por el cambio climático y todo lo que es vegetación en la zona estaban dadas para que un incendio pequeño se iba a expandir de una manera que no se iba a poder parar este incendio este incendio este informe no se dejó y no se avisó inclusive a la gente que sufrieron los daños la gente está en esta zona de interfaz no se avisó y se quedó en un cajón entonces este incendio podría haberse no evitado porque evitado si uno pone si prende fuego a una lenga no se puede evitar pero si este daño que hizo que es un desastre ecológico ¿Tenés dos minutitos para convertir el círculo Claudia? Dale el fuego no hay que tenerle ni miedo ni hay que enfrentarlo el fuego se tiene que respetar intención la intencionalidad en el fuego en este caso está a mano de la justicia se hizo una denuncia penal y está a base de la justicia se hace otro estudio en donde dice que la efectividad del tratamiento de prevención cuando se realiza solamente con las instituciones estatales es de un 20% y cuando se realiza se involucra a la gente que está allí y participan los vecinos es de un 90% y esto es muy importante porque se tienen que hacer trabajos en conjunto se tienen que hacer simulacros hubo una biomasa muy importante en todo la zona esta de las 300.000 hectáreas hay una ley una ley federal del manejo del fuego que es la ley 26.815 en donde esta ley no se está cumpliendo y la gente no está sabiendo de qué se trata esta ley en esta ley para que no exista la biomasa la biomasa es la cantidad de materia orgánica presente de organismos vivos la leña todo lo que sea el acerrín la corteza todo es una biomasa que se utiliza como fuente de energía y esta esta biomasa se se dijo que se podría haber reducido haciendo podas o haciendo quemas no se hicieron estas cosas en el informe se dice que muchos árboles han caído en las redes de electricidad y esto influyó para que se fueran en la red se fueran deslizando el fuego y llegaran a quemar todos los costados y otra cosa en el 1990 comenzaron a plantar otra de las cosas fundamentales que hubo ahí comenzaron a plantar pinos leñosos los pinos leñosos son para que tengan idea de la peligrosidad de plantar esta cantidad de pinos es por ejemplo la destilación de la resina del pino leñoso hace que se haga el agua rasta entonces había muchos pinos leñosos en la zona que fueron a partir de 1990 plantados en la zona fueron peleando también con la lenga y estos fueron antorchas para este fuego el pino primero que como se dice no se tiene que poner nada para cultivar abajo de un pino ya no estoy dale dale la tierra está muy seca no se pueden hacer plantaciones de árboles exóticos sin un control no se puede hacer esto de dejar abandonados los proyectos para colocar pinos leñosos estuvo en toda la zona fueron bombitas fueron antorchas en fuego no que los invitamos a todos a leer el artículo que hizo Claudia es profundo y tiene que ver con esto de comprender que se está haciendo que no se está haciendo cuáles son las leyes que no se cumplen es un artículo muy completo por cada exposición podríamos haber hablado una hora cada uno por eso es muy difícil uno se copa y uno quiere hablar pero bueno los invitamos a leer el artículo que Nati ahora va a subir el link para que lo lean y bueno para completar este círculo dos minutos verdaderamente dos minutos para dejarnos liberados a todos primero les agradecemos a todos por haber estado para habernos escuchado por haber compartido algunos están de acuerdo otros en ese acuerdo y esa es la idea que podamos trabajar con esas diferencias y ejercitar complementarnos con las diferencias mientras hayas respeto al mismo propósito y que nos conozcamos ejercitemos la confianza y que trabajemos en conjunto unidos o sea que los invito que el próximo 5 de julio que cumplimos 21 años se va a abrir el grupo Unión Cultural de Montaña con el eslogan un espacio donde vivir la montaña en libertad y que se va a vincular a establecer y a invitar eso lo vamos a ir digitalizando y viendo a participar y vimos hay un montón de incoherencias hay injusticias hay muchas leyes muy lindas pero no se cumplen y los únicos que podemos hacer cumplir esas leyes somos nosotros los ciudadanos los invito a los que están presentes y no están anotados en la revista Noticias de Montaña el periódico de Noticias de Montaña pueden anotarse escribirse y van a recibir los via mail gratuitamente también los invitamos a escribir si alguno de ustedes quiere compartir sus experiencias están abiertos para o conocen otras personas están abiertas a la institución para que puedan compartir lo que viven lo que piensan o lo que sienten sobre el montañismo no solamente son escaladas y bueno hasta la próxima reunión que la próxima reunión es el miércoles 21 de julio o sea que bueno buenas noches muchísimas gracias por haber participado y nos vemos en el próximo gracias y el 5 de julio el 5 de julio y gracias Claudia disculpá no era no por favor disculpá pero si no muchísimas gracias vamos para adelante se puede es posible y bueno estos son los primeros 21 años o sea por 21 años más buenas noches adiós 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 chau 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 un abrazo a todos de España un abrazo a los españoles España eso viva España gracias por haber estado viva España chau gracias a todos gracias Luis este gracias a todos chau 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 Gracias.